El Seminario en Experiencias Significativas en Educación y Pedagogía para la Paz tiene como propósito central reconocer prácticas en investigaciones relacionadas con la cultura de la paz y fortalecer pedagogías innovadoras e incluyentes. Entre estas está el Bachillerato Pascicultor, el cual ha sido un buen pretexto para promover acciones de paz. La estrategia del Bachillerato es la Pedagogía para la Paz. Promueve al interior de la universidad acciones educativas en torno a la paz con los estudiantes del Seminario de Investigación. Frente a esa situación ya realizamos un foro institucional al interior de la universidad, un foro educativo regional con las entidades estatales públicas, con las alcaldías del TARRA, de las instituciones educativas de convención, de Ábrego, con la misma alcaldía de Ocaña. A través del seminario se dijo que el Bachillerato Pascicultor es un modelo educativo inscrito en las políticas públicas para promover acciones educativas de paz para población vulnerable y víctima del desplazamiento forzado. Son dos años como modelo educativo flexible que los chicos deben estar trabajando con nosotros. Tenemos un proceso muy personalizado. Los docentes y tutores tienen a cargo 20 estudiantes. Tienen que ir a su casa a hacer tutoría personalizada entre semana. En las comunidades del sector de la Comuna 6, Ciudad de la Norte. Estamos también por el sector de Simón Bolívar, Bicestas del Polaco, y en el sector de Belén y Llevaro Alonso. Este sábado reciben título 82 estudiantes graduados del Bachillerato Pascicultor liderado por la Universidad Francisco de Paula Santander, cuyos alumnos tuvieron una formación personalizada.